Y lamentablemente comenzamos el año con una triste noticia, un asalto a un trabajador de una pastelería mientras estaba en su hora de colación, finalmente lo asesinan. Quien tiene todos los detalles es Ignacio Oliva. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, una noticia que está en completo desarrollo. Pasamos a revisar imagen en vivo del trabajo que está realizando en estos precisos instantes personal de la brigada de homicidios de la policía de mitigaciones con respecto a lo que tú mencionabas, un homicidio, un robo con homicidio ocurrido acá en Avenida Portugal con Miguel León Prado, todo esto en la comuna de Santiago. ¿Cómo habría ocurrido esta lamentable situación? Según información preliminar que se ha podido corroborar con algunos testigos oculares de este hecho, esto habría sido a eso de las 2.30 y 3 de la tarde cuando se encontraba esta persona, un joven, en su hora de colación, salió de la pastelería Sabor de Buenos Aires, acá ubicada en esta esquina, y posteriormente se encontraba en ese lugar viendo su teléfono celular. Aparentemente, y según la primera investigación que se está realizando en estos momentos, un grupo de cuatro individuos, aparentemente extranjeros, por las características físicas que lograron ver los testigos de este lugar, le habrían intentado sustraer su teléfono celular. De esa manera, la víctima en este caso habría puesto resistencia a esta situación, y se ve en la escena de acá, de este lugar, cerca de tres a cuatro casquillos de bala, aparentemente habrían disparado a este individuo, recibiendo estos impactos de forma directa en el cuerpo, lo que le habría quitado la vida de forma inmediata en este lugar. Una situación terrible ocurrida acá en pleno centro de la comuna de Santiago, aún son los trabajos que se están realizando acá en el lugar por parte de la PDI, quien en un par de minutos más va a poder entregar todos los antecedentes respecto a este hecho. Sin embargo, impacta la brutalidad y lo violento de este actuar, de este posible robo con homicidio ocurrido acá en este sector. Los vecinos nos comentaban que este joven salía prácticamente todos los días a la misma hora, y se ubicaba en ese lugar en su hora de colación, sacaba su teléfono celular y empezaba a revisar sus redes sociales. Lo cierto es que después de este hecho, pasados las 2.30, cerca de las 3 de la tarde, llegan estos individuos, según lo que nos mencionan algunos vecinos, intentaron atacarlos, sustraerles sus pertenencias y él habría puesto resistencia. Fue de esa manera que uno de estos sujetos, según lo que me contó una vecina hace un par de minutos atrás, saca un arma de fuego y le dispara de forma directa, causándole heridas de carácter fatal. Una situación que está, como yo les comentaba, en completo desarrollo. Se encuentra personal de la PDI en estos momentos empadronando a los testigos en este lugar, porque hubo mucha gente que logró ver esta acción. Ya se ha logrado hablar con los mismos trabajadores de este local, con otros locales cercanos, cruzando la esquina prácticamente también hay testigos oculares de este hecho, y también tener en consideración lo que son cámaras de vigilancia y de seguridad que se encuentran en distintos sectores de este punto, para de esta manera poder tener un poco clara la dinámica de los hechos. Esa es una de las hipótesis que yo les planteaba, pero no se descartan otras hipótesis también, presumiblemente a lo mejor algún tipo de ajuste de cuentas. Todo eso está en materia de investigación en estos momentos, muchachos. Ahora, tú hablas de cuatro personas que habrían interceptado a este trabajador. ¿En qué se movilizaban? ¿Hay claridad? ¿Cómo arrancaron? Porque hasta este momento no hay ningún detenido, entiendo. Hasta el momento no hay personas detenidas, por lo que tengo claro, estos sujetos se habrían movilizado en un vehículo. Hay justamente un paradero del Transantiago en este lugar, y esta persona se encontraba exactamente en este lugar donde está enfocando, en esta pastelería, en esta pastelería ubicada en la esquina de Avenida Portugal con Miguel León Prado. Aquí en este punto, él se encontraba descansando en su horario de colación, y aparecen estos individuos. Por eso es que, en un par de minutos más, es muy importante tener la declaración por parte de la PDI, de la Brigada de Homicidios, quienes son los que están a cargo de esta investigación. Yo les comentaba que hace un par de minutos, unos 30 minutos aproximadamente, recién llegaron a lo que es el sitio del suceso. La calle está totalmente cortada por Avenida Portugal con Miguel León Prado, por ende, el tránsito vehicular también se encuentra suspendido en esta intersección de calles. Lo cierto es que aún queda para bastantes minutos más, para de esta manera poder dilucidar cómo fueron estos hechos, y posiblemente tener alguna identidad o algún rostro de estos sujetos. Si se movilizaban en un vehículo, saber qué vehículo era, para poder, a lo mejor, determinar algún dueño, o si se movilizaban en otro tipo de transporte, como puede ser alguna motocicleta. No se descarta esa hipótesis también. Nacho, ¿hay alguna cámara de seguridad en el entorno? ¿Se sabe algo del rumbo que habrían tomado estos cuatro tipos que interceptan a este trabajador? ¿O simplemente están los antecedentes preliminares que manejamos hasta el instante? Miren, hay cámaras. Yo, en estos momentos, logro visualizar una que está en la esquina al frente, en lo que es una especie de bodega, donde hay cámaras de seguridad. Hay que determinar si dan, obviamente, al ángulo donde ocurrieron estos hechos. Pero hay varios locales comerciales, aledaños a este lugar donde sí hay cámaras de seguridad. Mire, vamos a ver a lo mejor si podemos hablar con una de las testigos, que logramos hablar con ella hace un par de minutos atrás. Pero vamos a ver si podemos entablar una nueva relación, una conversación con ella, para que nos cuente un poco cómo fue la dinámica de lo que ocurrió. Mire, démonos un par de segundos. ¿Cómo está? ¿Buenas tardes? Estamos en 10 horas para el programa La Chile. Yo conversé con usted hace un par de minutos atrás. Si es que nos puede conversar un poco de lo que pasó esto, a qué hora fue. Usted me contó que fue tipo 2 y media, 3 y él se encontraba descansando en su horario de colación. Sí, fue alrededor de las 2 y media, 3 de la tarde. Él está sentado en la mampara, afuera en su lugar de trabajo. Y estos tipos pasaron y quisieron arrebatarle el celular. Él no se dejó quitar el celular y le dispararon. ¿Ellos venían en vehículo, motocicleta, se trasladaban aquí? No, ellos andaban en bicicleta. ¿En bicicleta? En bicicleta, sí. Y luego de disparar salieron arrancando en sus bicicletas. Tú nos mencionabas que eran de nacionalidad extranjera por el color de su piel. Claro, eran dos tipos altos, de color negro y dicen que eran haitianos. Yo de acá es lo que pude ver. Tú lograste entrevistar personal policial. Tú me dijiste que fuiste testigo visual de la situación. No me entrevistó nadie de la policía. Primero llegó la ambulancia que constataron que ya estaba fallecido. Y al rato llegó carabinero, pero no, yo estaba acá adentro, vi todo desde acá, desde dentro. ¿Cámaras de seguridad? ¿Hay por acá cerca a lo mejor que logren apuntar a ese sector? Sí, al frente hay varios locales que cuentan con cámaras de seguridad. Nacho, pregúntale a la vecina si es primera vez que pasa un hecho así en ese sector de la calle Portugal. ¿Primera vez que pasa un hecho de estas características en este punto, en esta parte de acá de la comuna? De estas características sí, han habido obviamente robos, asaltos, de ese tipo de cosas cada vez más seguido. Pero tanto así como matar a una persona por robarle no había pasado, por lo menos desde que yo llevo siete años en este sector, no. Terrible la situación, por un celular finalmente quitarle la vida a una persona joven. Sí, es terrible. Un abrazo para la vecina. No se puede salir tranquilo, no sabe si va a volver, si no va a volver, con quien te vas a topar en la calle, nada. Ignacio, un abrazo a la vecina, agradecele porque es que no debe ser fácil para ella tampoco revivir lo que le tocó vivir en estos momentos. Qué manera más dolorosa, trágica y horrorosa de comenzar el año. Nuestra condolencia es para la familia de este trabajador. Y no se entiende, Carlos, o sea, no se entiende que por robar un celular finalmente terminen quitándole la vida a un trabajador. Sí, lo extraño, esta es la información que nos está entregando Ignacio, que al parecer habían trasladado en un vehículo a estas cuatro personas. A lo mejor vieron a este trabajador, lo vieron con el teléfono y dijeron, no hay nadie, podemos, la ocasión, como se dice, a San Ladrón, trataron de quitar el celular. Se tiene que ver opuesto resistencia, pero de ahí a sacar un arma de fuego y disparar entre cuatro y cinco veces en contra de una víctima, no tiene ningún sentido. Esto yo creo que aquí hay que poner mano dura de una vez por todas, poner el cascabel al gato. En Santiago ayer estaba viendo también que hubo, hay una toma cerca de un parque que también salen y afectan a los vecinos que viven ahí, les han robado. Otra persona falleció ayer en la comuna de Santiago también, entonces hay que analizar y ver qué es lo que está pasando, qué está pasando con los patrullajes policiales de ambas policías, porque me encantaría saber cuántas veces pasó el cuadrante por ahí antes, si hay vía de prevención, es justo el horario de cambio de turno, seguramente, si van en bicicleta, en vehículo, pero por un celular una persona que tenga armas de fuego y nadie los controla manejando no tiene ningún sentido. Es que parece ser que estamos tocando fondo en términos de seguridad, así es impresentable. Nacho, estás con otro testigo. Es molesto que la gente de este barrio esté diciendo que es por un ajuste de cuenta, porque no es así. Él no le hizo daño a nadie, yo no sé cómo habrá sido su vida fuera del trabajo, pero acá en el trabajo él saludaba a todas las personas, él compartía, se reía, tiraba la talla, entonces cuesta, es doloroso porque a nosotros nos dolió, porque nos pudo pasar a cualquiera de nosotros y lamentablemente le pasó a él. ¿Y estaba acá afuera y pasan dos personas en bicicleta? Por lo que dicen sí, nosotros no sabemos más, hay compañeras que dicen que solamente escucharon el disparo, hay otro compañero que escuchó la pelea que tuvo, que le quisieron quitar el celular y él se resistió y no quiso, pero lamentablemente fue lo que sucedió. ¿Fueron cuatro disparos? Ahí ya me pilla porque nosotros teníamos entendido que fueron dos. ¿Usted como trabajadora de acá se había visto esto antes, habían escuchado alguna cosa antes? O sea, aquí siempre pasan problemas, no es algo que esté lejano. Bueno, han asaltado personas, en otras calles han matado más personas, pero ahora nos tocó a nosotros directamente y nos duele. ¿Cómo era? ¿Era una persona joven? ¿Hace cuánto trabajaba acá? Él trabajaba en la parte de coopería, tenía, de haber tenido alrededor de 33 años, era el sustento de ese hogar. Entonces, por eso estamos acá esperando, para que llegue la hermana, para no dejarlo solo. Pero él era una persona que no le hacía daño a nadie. Entonces, eso. Ahí estaban los muchachos, ella era una colega de este joven de 33 años. Ella no quiso mostrar su rostro, obviamente, por la situación lamentable que ocurrió al costado, al frente de lo que es su local de trabajo. Es que todavía está en proceso, me imagino, en la investigación, está trabajando la policía de investigaciones en este homicidio, tremendamente lamentable. Y a mí me gustaría retomar las palabras que dice la colega de esta persona que lamentablemente pierde la vida. Claro, lo más fácil muchas veces para las policías, para ciertos sectores, decir, no, esto es ajuste de cuenta, ¿cómo le van a haber disparado para robarle un celular? Lo cierto es que lo que dice la colega es que a ellos les duele muchísimo porque conocían a esta persona que aparentemente tenía 33 años. Que se hable de eso cuando efectivamente se trató, según su versión, de un robo. Todo esto está en investigación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hoy día, lamentablemente, te pueden matar por robarte un celular. Entonces, a ese nivel de violencia hemos llegado a un trágico inicio de año para esa familia que nos abrazamos a la distancia. A los que colegas de la pastelería es una situación tremendamente complicada. Se habla de un automóvil, se habla de bicicleta, se habla de cuatro personas involucradas, mientras que la versión de la vecina que tú entrevistabas hace poquito rato decía que eran solo dos hombres los que habrían intentado rebatarle el celular a este trabajador de aparente 33 años. Exactamente. Nosotros estamos ahí, Nacho Liva está reportando los detalles de esta información de último minuto a lo que hemos llegado. Una persona que en su hora de descanso toma su teléfono fuera de su trabajo y por ser asaltado termina perdiendo la vida. No nos dejemos de sorprender, no nos dejemos de impactar con este tipo de noticias. No es normal y alguien tiene que ponerle, como dijo Carlos Gutiérrez, el cascabel al gato. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con más o menos la chica.